Interaction Interaction Un día le dije al Dr. García este es el C.R.A. del año El C.R.A. estaba con algunos problemas y entró creo que quinto a tres cuerpos reprisó en el ensayo ganó Corrió el Jockey Club ganó y el Pedirini lo corre y lo gana con con Evintal la verano en las tres carreras y me dice me tapaste la boca la verdad que tenía razón era un fenómeno el caballo